El segundo se apenas arranca las competidoras de la octava en Santa Anita Par. La partida es algo lenta para North East Star. La favorita se queda junto al 4 en los últimos lugares. Salta rápidamente Inner Beauty a tomar la punta. Ataca Joss East, se acomoda en el segundo. Aspirational está en el tercero junto a Smart Keating. Luego trata de recuperarse la favorita North East Star, mientras que el 4, On Kid Secret, se ha quedado en la última colocación. Inner Beauty está en punta. Ventaja de cuerpo y medio sobre Joss East, que está en el segundo en 23-3. El parcial es cómodo, pero el primer cuarto de milla. Aspirational en el tercero. En el cuarto Smart Keating. En el quinto aparece la favorita North East Star y continúa el 4. La lleva On Kid Secret en la última colocación a unos 8 cuerpos del primer lugar. Se defiende en la punta. Inner Beauty, que se escapa con dos cuerpos. Joss East está en el segundo. Aspirational en el tercero. En el cuarto algo abierto Smart Keating. En el quinto aparece la favorita North East Star, que trata de meterse en la pelea por la baranda y continúa el 4 en el último lugar. Van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para el octavo de la tarde. Inner Beauty, crecida en punta. Ataca Smart Keating por la parte del sendero de la cancha contra la puntera. Smart Keating contra el Zay que se defiende. Inner Beauty está adelante. Smart Keating corre mucho por la parte externa. Smart Keating contra el Zay que está crecida. Vienen para un gran final. Aquí está la raya. Ganó el Zay por dentro. Inner Beauty. Segundo Smart Keating. Tercero North East Star. Cuarto para Aspirational.